Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso porque Fernando Alonso explica el cambio de los colores de su casco y bueno, como sabemos el piloto asturiano presentó un nuevo diseño de su casco para esta nueva temporada y explicó el porqué de estos cambios y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso dio la sorpresa en el reciente Gran Premio Bahrein al cambiar el diseño de su casco a uno completamente distinto a los que estuvo acostumbrado. El piloto español oriundo a Asturias siempre lució sus ya característicos colores azul y amarillo salvo contadas excepciones. En su regreso a la Fórmula 1 en la reciente temporada 2021, Alonso volvió a usar sus característicos colores que todos los fanáticos querían ver sin embargo, en esta nueva temporada eso cambió. Esta nueva temporada 2022, Alonso lucirá un casco con color rosa lejos de sus característicos colores que incluso llegó a usar las pruebas de Barcelona en esta misma temporada 2022. Como sabemos, Alpine llegó a un acuerdo a principio con la empresa austriaca de tratamiento de agua BWT para que fuera su auspiciador principal en esta temporada 2022. Con esto, el nuevo coche A522 lucirá también tonos rosados en sus coches los cuales son característicos de la marca de agua. Alonso, al igual que Alpine, también decidió añadir los colores rosados a su casco mediante una publicación de la cuenta oficial de Alpine. El piloto español oriundo a Asturias dio explicaciones del por qué decidió cambiar los colores de su casco de cara a esta nueva campaña. Y bueno, he decidido cambiar el diseño este año y utilizar un casco en colaboración con BWT. Estoy muy entusiasmado con todo el proyecto que tienen y comparto muchas de sus ideas por lo que he querido apoyarlas. Bueno, por supuesto, este cambio no estuvo exento de críticas. Alonso tuvo siempre esos colores característicos por lo que su cambio a muchos de sus fanáticos nos fue de mucho agrado y bueno. Y esto fue lo que explicó el mismísimo Asturiano. Es difícil complacer a todos. Sé que he tenido un casco muy icónico y que la gente me reconoce por el azul y el amarillo. Pero creo que la gente no entiende el significado de este cambio. Bueno, y antes de terminar este video, quiero responder esta encuesta de esta página web, Carandriver España, que dice así. ¿Os gustan los nuevos colores de Alonso? Sí, me encantan. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.